Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Multimedia 7. Yo soy su amiga Angélica Palacios y el día de hoy vamos a recordar al más grande ídolo de los ídolos de México. Y estoy hablando de Pedro Infante. Pedro Infante carismático, alegre, buen actor, extraordinaria persona. Y puedo enumerar una serie de calificativos que su propia familia me ha compartido. Que el señor era el más atento. El señor era el más, pues, era, dicen, mira, era una luz. Porque incluso cuando veían a personas que necesitaban dinero, por ejemplo, que iban a ir ya a grabar la película. Y que iba en su carro. El señor notaba que llegaba un billetero. Ay, cómprame el cachito, don Pedro Infante, cómprame. Ándale pues, mano, pues, ¿cuánto cuestan? Ya le daba el precio. Esta, échame todos los que traes. ¿Cómo todos? Ya, mano, a ver, échamelos. Y que agarraba un fajo de billetes y se los daba. Y ayudaba a la gente. Y más en estas fechas de Sembrina. Que el señor, de verdad, con todo el cariño y el corazón. Y eso dicho por su esposa. Bueno, su mujer, porque no se casó con ella. Hablo de Lupita Torrentera. La mamá de Lupita Infante. Y también de Pedro Infante Jr. Bueno, pues la señora me dice que en las fiestas de Sembrina. A Pedro Infante lo que más le gustaba era el bacalao y el pavo. Y que hacían unas comelonas. Porque recordemos que Pedro Infante era tragón. Era un hombre que degustaba mucho la comida. Y le encantaban los postres. Y entonces, ya saben que existió el Chávez Special. Era una bola de nieve. Y le ponía plátano, galleta. En fin, él comía deliciosamente. Pero lo que más le gustaba era compartir en familia. Porque el señor estaba todo el tiempo en grabaciones. En filmaciones de películas. En firmas de autógrafos. Grabando un disco. Que se la pasaba estudiando sus escenas para las películas. Y entonces, los momentos importantes con su familia, pues los disfrutaba al por mayor. Y bueno, en este 2019, recordemos que Pedro Infante hubiese cumplido nada más y nada menos que 102 años de edad. Imagínense el mexicano más querido a 102 años de edad. La gente pues va al cementerio y le entrega flores. Y se acuerdan que también aquí en Multimedia 7 fuimos al... En el 2 de noviembre fuimos a ver la tumba de Pedro Infante. Que están en el Panteón Jardín. Vecinos son Pedro Infante y Jorge Negrete. Pues Pedro Infante lleno de flores. La gente va y le reza y le canta y llevan mariachis. Y están haciendo una fiesta en la propia tumba de Pedro Infante. Jorge Negrete, les soy honesta, pues había menos flores que en las de Pedro. Pero miren, esto lo han hecho ya como muy... Pues un punto turístico de nuestro país. O sea, si llegas a la Ciudad de México, tienes que ir a saludar a Pedro Infante y a Jorge Negrete al Panteón Jardín. Ya es una tradición, pero a mí lo que más gusto me da es que se pueda reconocer a un mexicano. Un mexicano de excelencia como lo fue Pedro Infante. ¿Por qué este hombre puso en alto la época de oro del cine mexicano? ¿Por qué este hombre pudo poner en alto también la caballerosidad de los hombres en esa época? Que a las mujeres habría que darle una serenata, que a las mujeres habría que respetarlas, que habría que seducirlas de tal manera que te dijeran, ¡Sí, Pedro, quiero estar contigo! Solita a las mujeres se le aventaban, porque el Señor sabía cómo conquistar a cada una de las flores que él quería. Llegar así como un chupamilto a tomar su polen y llevárselo. Lo lograba, con todas las que él quería y le gustaban, eran mujeres de Pedro Infante. Así es que bueno, en este diciembre dije, ¿Quién es el Pedro Infante ahora de la nueva generación? Pues no hay. Son únicos, son íconos que se quedan en la historia y en el cariño de todo México y también a nivel internacional. Un gusto, de verdad, que hoy, 2019, el público todavía, que sí es tu cumpleaños, te pone en las mañanitas de Pedro Infante y a todo da. Y él sigue seguramente en donde se encuentre festejando y celebrando la música mexicana y también echándole bendiciones a su familia, porque imagínense cuántas generaciones y cuántos años han pasado y todavía los hijos viven gracias a la imagen de su padre, Pedro Infante. Bueno, pues hasta aquí la información, yo soy su amiga Angélica Palacios, síganme en mis redes sociales, en Twitter, soy apalaciosreal, en Instagram, Angélica Palacios Real. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Suéltalo Aquí. Adiós. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros c*** callan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!